Su joyero. Yo creo que no confíen en mí, Tommy. Eres el único joyero en el que confío en Londres. Sí, confianza, sí. Tendré que incluirla en la factura. Gracias, gracias. Como acordamos, su joyero elegirá las joyas que valgan el equivalente a 70.000 libras. Cuando termine de elegirlas, serán puestas en una caja y almacenadas. Cuando cumpla con su parte del trato, le entregaremos la caja. Podría comenzar diciéndoles que podría quedarme aquí a morir de hambre, ahogándome en zafiros y no volver a nuestro jodido mundo nunca más. Sí, hay una buena razón para eso, hombrecillo. Es que mi tienda está arriba de una destilería. Así es, sí. Por mi mamá. Sí, mi madre. Su gente, señor, persiguió a mi mamá con perros a través de la nieve. Sí. Pero hoy es un día de perdón, ¿cierto? De selección. Bien. Ahora. Hola. Yo diría que vale 1.500. ¿1.500? Oye, no le daré 1.800. Conozco su valor real en el mercado. 1.800. Es muy generoso de su parte. Bueno, vamos a ver este. Lleva puesta una pieza muy linda, ¿no cree? Pero ese fue un obsequio del zar Nicolás. No le pregunté, ¿sí? No, no le pregunté, ¿sí? Vine aquí a hacer negocios, ofrecer mis servicios profesionales. Si sigue interrumpiéndome, no podré concentrarme, ¿entiendes, señor? Señor Romano, nos dijeron que vinieramos aquí a elegir lo que quisiéramos. Y eso hicimos. El zar Nicolás se lo dio. Le doy 4. 5. Con un certificado real. Hecho. Bien, Rumpelstiltskin, veamos qué hay por aquí en todas estas cajas. Dos. Este es mucho mejor. Diez. Y este definitivamente vale cinco. ¿No vas a hablar? Claro que sí. Sí, otro cinco. Siete. Seis. Dejémoslo en seis. ¡Qué belleza! Miren eso. Hermoso. Espléndido. Es hermoso, señor. Sí, así es. Claro. Una obra de arte. ¿Reconoce esta pieza, cierto? De inmediato. Supongo que todas las malas ideas por aquí son suyas, todas suyas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, Tommy, mira esto, ¿sí? Tiene pasta. Eso es pasta. Y déjame decirte algo. Si alguien llega a mi tienda con una pieza empastada, usualmente lo que los obligo a hacer es tragársela toda. ¿Eh? Sí. ¿A qué estás jugando? Oiga, señor Solomons. Chicho, tú, señor. ¿Podríamos... ¿Podríamos limpiarla? Izquierdo. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Sí. Bien. ¿Cuántos tenemos? Treinta y siete mil seiscientas. Bueno. ¿Tiene algún huevo? Disculpe. Es una simple pregunta, Faberge. El Faberge no es parte del trato. No le ofreceríamos huevos Faberge. Señor Romanov, mi joyero me aconseja insistir en un Faberge. O cancela el trato, Tommy. A ver. Yo misma lo traje desde Crimea. Puta madre. Con la garantía de haber sido empollado por tan delicada belleza. Yo diría que toda la selección vale setenta mil libros. Bien. Buen hombre. Ahora, señor Shelby, se reunirá con sus hermanos y el señor Solomon se retirará.